Conjuntamente con el senador provincial Hugo Raceto, recorriendo el departamento, creemos que es importante, primero, poder asistir a las necesidades, algunas que son de larga data y que son necesarias e inmediatas, como por ejemplo la provisión de aulas. Tenemos un déficit en términos de expansión de los establecimientos escolares y, bueno, estamos comprometidos en este momento y en esta etapa a poder acercar la construcción de las aulas que se necesitan. Estamos aquí en Pueblo Andino, que sabemos que tiene un crecimiento muy importante, que eso va generando mayor demanda de educación y que las aulas son un factor importante para que ahí se den los aprendizajes que necesitamos. Nosotros en el programa tenemos dos regímenes o dos formas de gestionarlo. Una es por licitación pública, hicimos una licitación pública recientemente para la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé. Y otro mecanismo que la verdad que lo estamos utilizando muchísimo y es muy bueno, que es convenio con gobiernos locales. Ya sea con presidentes comunales o con municipios, en donde la gestión la lleva adelante el gobierno local, en este caso el intendente y el presidente y el presidente comunal, mediante un convenio tipo que ya tenemos elaborado, mediante un cálculo presupuestario que ya también tenemos pautado y que son 40 millones de pesos por aula, que incluye también el núcleo de galería y lo lleva adelante la comuna o el municipio por gestión propia o delegándolo a través de alguna licitación. ¿Se van haciendo los aportes a medida que se va a certificar? Por supuesto, en cuanto al proyecto está presentado, automáticamente se transfiere el 60%, en base al avance se transfiere otro 20% y a la culminación del aula o las aulas, porque en general estamos firmando por dos aulas, el 20% restante. Necesidades hay, pero hubo siempre, lo que ha cambiado es la calidad en la atención de un gobierno. Maximiliano Pujaro ha hecho la diferencia desde el punto de vista de la cercanía, la nobleza, cómo está predispuesto a atender cada una de todas las necesidades, no solamente del departamento de Uruguay, sino de toda la provincia. Y el ministro Goiti es un ejemplo de eso, estando de acá, haciéndose eco de las solicitudes que le hicimos, venimos de Salto Grande a denunciar la licitación de un jardín nucleado por más de 800 millones de pesos, se pone en marcha la extensión aulica del EMPA acá en Pueblo Andino, se firma por dos aulas en Pueblo Andino para la ampliación de la escuela primaria, se firma convenio por 80 millones de pesos más para la ampliación de la escuela de Clason, así que es una expresión de una característica ya que está tomando mucho cuerpo a nivel provincial que es el gobierno de Maximiliano Pujaro. Evidentemente nosotros, ya como es público conocimiento andino y su crecimiento hacen de que cada uno de los servicios, tanto de los que presta la comuna como los servicios que se prestan a nivel provincial, tengan un déficit importante. La educación es uno de ellos y uno de los más importantes para nosotros, como lo es para el gobernador Maximiliano Pujaro, para el ministro Goiti, para el senador, que sin la ayuda de ellos, sin el compromiso que han tomado en particular con nuestra localidad, no lo podríamos haber sostenido. Realmente acá, en febrero vencía el primer proyecto de EMPA que había de una extensión aulica proveniente de Cerodino, y bueno, había riesgos de que no se renovara. Bueno, después de tantas gestiones y de entender la situación, acá tenemos una EMPA que tiene 40 inscriptos para lo que es el primer ciclo y otros 40 inscriptos para el segundo ciclo, con lo cual eso demuestra la cantidad de personas que de distintas edades tienen la posibilidad de acceder a culminar su escuela secundaria, sus estudios secundarios que son tan importantes para insertarse en la vida laboral. Y así todo, las aulas, estas nuevas aulas que vienen a paliar un déficit increíble que tiene nuestra escuela primaria, la escuela que está en el casco céntrico, que digamos, tiene aulas colmadas con más de 40 chicos, que tiene un comedor que tuvo que ser dividido en su momento para poder albergar un aula. Bueno, sin lugar a dudas, y más que en cualquier otro lugar, en Andino, esta intervención del Ministerio de Educación tiene una importancia suprema y también no hemos desperdiciado la oportunidad como para contarle al Ministro lo mismo que nos pasa con la escuela secundaria, que después de tantas licitaciones, bueno, empezó y como era una obra de nación, hoy está paralizada. Le contamos la situación de la Escuela de la Ribera, que está pronta prácticamente a cambiar su categoría, hoy una escuela rural estaría allá por la cantidad de chicos que están yendo hasta cambiar el tipo de establecimiento que hoy, ya les digo, es como rural. Y así un montón de déficit que tenemos, escuelas nuevas para los barrios, bueno, será todo un proceso que, como todo, hay que empezar a trabajarlo, en seis meses, bueno, nos parece increíble que el Ministro nos haya traído hoy esta firma de convenio para dos aulas nuevas, en seis meses, o sea que, en definitiva, creemos que el año que viene estaríamos arrancando con dos aulas, cero kilómetros para nuestra escuela Manuel Belgrano.